Buenas Calisthenics, buenas de nuevo a JMX Calisthenics, bienvenidos a nuestro canal calisthenico y como siempre aportando nuevas rutinas, nuevas ideas y nuevas formas de entrenar de esta forma, siempre con peso corporal y siempre de forma calisthenica. Así que en este caso una rutina de hombro y pecho, es decir, una rutina para trabajar la parte frontal del torso para mejorar fuerza y para hipertrofiar y ganar masa muscular, comentaré al final del vídeo algunos aspectos de la rutina así que directamente pasamos con ella, ¡vamos a ello! ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, como habéis podido comprobar, se trata de una rutina en la que igual vamos a trabajar de forma directa el hombro, sobre todo al principio, haciendo el ejercicio explosivo de las Superman push-ups al principio para estar más frescos y poder realizarlo correctamente y luego haremos esos dos ejercicios de los ejercicios de hombro para trabajar bien y para que nos pillen lo más frescos posible para acabar de hacer bien esos dos ejercicios. Luego ya acabamos la rutina con otros tres ejercicios más para bombear ya y para acabar de machacar ya ese pecho y ya que estamos pues también en los tríceps, así que una rutina bastante completa desde mi punto de vista y que si estás en un nivel pues medio-intermedio pues te va a venir bastante bien. Siempre tienes el vídeo de guía de ejercicios básicos de calistenia que te dejo en la descripción para ver qué otros ejercicios puedes hacer más fáciles o de menor nivel que los que hago yo en esta rutina, pero como siempre pues si puedes hacerla como te lo muestro en este vídeo, mejor que mejor. Así que nada, poco más que decir, seguiremos subiendo vídeos sobre más rutinas, más formas de entrenar, más ideas para que podáis vosotros confeccionar vuestro propio plan de entrenamiento y pues bueno, un placer como siempre estar aquí con vosotros y poder daros ideas y poder daros pues bueno, información para que siempre se pueda entrenar con peso corporal y en este caso pues en la calle mismo, ¿no? Así que nada, un saludo, cuidaros mucho y nos vemos muy pronto.